Bueno gente, aquí estamos para mostrarles lo que es el último video sobre la pelea del viernes en el Club Plaza Colonia. El primer video que vamos a mostrarles es el reconocimiento que hubo para dos grandes boxeadores de aquí de Colonia. Uno es Milton Maguila Rodríguez y el otro Hernando Tibú, que como ya les digo tuvieron un reconocimiento por su trayectoria. Fueron los pioneros, los primeros en pelear aquí en Plaza Colonia. Y como segundo video está el primer round de Paola Ibarra que ganó por knockout técnico frente a la brasilera. Así que bueno, espero que les guste, lo disfruten y sigan viendo The Guardian TV. Un abrazo para todos. Un reconocimiento para estos dos boxeadores de Plaza Colonia. Quien no se acuerda de las peleas del trigo Pico Pagena de Otega. Y quien no reconoce a Claudio Tibó también. Por ser parte de los pioneros de esta etapa del Museo de Colonia. Fueron el aplauso para Antonio y para Milton Maguila Rodríguez. Merecido reconocimiento. Han sido impulsores del museo aquí en Colonia. Fueron los pioneros de Plaza Colonia. Fueron los pioneros de Plaza Colonia. ¡Fueron los pioneros de Plaza Polonia! ¡Fueron los pioneros de Plaza Colonia! ¡Fueron los pioneros de en la reverencia! ¡Fueron los pioneros de la audiencia! ¡Fueron los pioneros de ers fallos! ¡Está listo, amigo! ¡Está listo! 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 Gracias. Fallo de la pelea. Ganadora por rocao técnico en el primer asalto. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Porque aplauso para las dos! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!